... Continuamos en el aire transmitiendo en vivo el canal de la segunda cumbre de la CELAC. Lo estaremos haciendo hasta las 8 de la noche de forma ininterrumpida en que daremos paso a la emisión estelar del noticiero nacional de la televisión cubana. Estamos esperando, Cristina, estamos aguardando por el reinicio de la sesión vespertina de la reunión al máximo nivel de la CELAC, es decir, el segmento de presidentes que comenzó esta mañana, como ya todos conocemos y que debe continuar en unos minutos. Sí, estaremos transmitiéndoles estos momentos de la cumbre donde veremos las alocuciones de algunos de los presidentes. Estaremos, como ya decías, de manera ininterrumpida, algo que debe comenzar de un momento a otro. Y mientras tanto, le damos más información. La cadena hermana Telesur está publicando en su sitio web una noticia que tiene que ver con el país que recibirá la presidencia pro-témpore posteriormente tras Cuba. El gobierno de Costa Rica se comprometió este lunes a cumplir con los objetivos y compromisos de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC luego de que reciba la presidencia pro-témpore del organismo por parte de Cuba. Así lo dio a conocer en entrevista exclusiva para Telesur el canciller de la Nación Centroamericana, Enrique Castillo, quien refirió que el compromiso con la CELAC es un compromiso de Estado y por ende se comprometen a cumplir con los objetivos, tomando en cuenta que el próximo 2 de febrero se realizarán las elecciones presidenciales en ese país. Por supuesto que Cuba Debate continúa ofreciendo minuto a minuto los detalles de lo que está pasando en Pavespo. Y en la última actualización de las 4 y 42 de la tarde, comenta que René González, el único de los cinco héroes cubanos que ha logrado salir en libertad de una prisión en los Estados Unidos, acaba de pasar por la sala de prensa de Pavespo rumbo a una entrevista. Estuvo acompañado por Olga Salanueva y su esposa y por supuesto se tiró algunas fotografías junto a los periodistas allí presentes. También importante, se estuvo conociendo que Ban Ki-moon visitó durante la mañana la Escuela Latinoamericana de Medicina, el AM, y por supuesto también hay imágenes que podremos estarles ofreciendo más adelante. Y como les comentábamos, más temprano pues elogió el trabajo de esta Escuela Latinoamericana de Medicina, dijo que él había sido testigo del trabajo de Cuba en los lugares que más hacían falta los médicos. Estas son las informaciones colaterales vinculadas con este acontecimiento. La almendra del asunto pues está allá en los salones de Pavespo, donde en unos minutos estará comenzando esta sesión vespertina, y nosotros estaremos llevándoles a ustedes momentos de las intervenciones de los mandatarios. La colega Irma Sheldon ha estado por estos días atenta desde el punto de vista telefónico con algunos analistas internacionales que ofrecen también sus opiniones sobre la celebración en La Habana de la Cumbre de la CELAC. Estableció comunicación con Alfredo Jalife, analista internacional que reside en México, y estos son los resultados. Adelante, Irma. Sí, esta vez tenemos contacto telefónico en el Distrito Federal de México con Alfredo Jalife, destacado analista internacional. Jalife se inició esta mañana la segunda cumbre de CELAC. ¿Qué opinión le merece esta reunión de máximo nivel? Bueno, es un hecho histórico. Es la primera vez que los países en la época moderna de Latinoamérica se reúnen sin el paraguas de Estados Unidos y de Canadá. Y sobre todo también es muy significativo que Cuba sea la sede, además de que Cuba, pues como bien se sabe, aunque la están invitando, pues no quiere pertenecer ya más a la OEA, que de facto la CELAC pone en ridículo a un organismo como es la OEA, que depende totalmente de la voluntad de Estados Unidos y de Canadá, y obviamente por excrescencia de Gran Bretaña, porque no olvidemos que la reina de Inglaterra es la reina también de Canadá. Entonces, sin duda alguna, eso es una de las ideas del difunto presidente Chávez, que era un genio de la geopolítica, y hoy estamos viendo que su sueño se está realizando en La Habana. Y cuando uno compara este tipo de cumbres, es obligatorio ver cómo le ha ido a las demás. Es decir, no olvidemos que el ALCA fracasó, el Plan Puebla Panamá fracasó. Luego, la cumbre iberoamericana, que se acaba de celebrar, pues realmente no tuvo la concurrencia que se esperaba, y está en franca decadencia. Yo creo que esos conceptos de Iberoamérica, de la OEA, pues ya son totalmente caducos, ¿no? Pertenecen a una época de la Guerra Fría, de la unipolaridad de Estados Unidos. Y hoy estamos en la etapa multipolar, y por eso CELAC, no es gratuito que sea su segunda reunión, cuando empieza a tomar forma la multipolaridad, sobre todo con nuevos ingredientes, como son los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tienen el gran porcentaje de la población mundial. Entonces, ante esta situación, no se puede tampoco cantar victoria, porque es la segunda cumple, porque hay muchos peligros que acechan, y hay mucho infiltrado, representantes de países, entrecomillados, de Latinoamérica, que realmente van de espías a este tipo de cumbres, y luego le reportan todo lo que pasó a Estados Unidos, que no están comprometidos realmente con la agenda de CELAC. Entonces, en ese sentido, no hay que perder de vista que hay muchas cuñas que Estados Unidos ha impuesto, o clavado, en el área latinoamericana, y una de ellas es muy peligrosa, que es la Alianza del Pacífico, en la que están Chile, Perú, Colombia y México, y que tiene dos objetivos, a mi juicio. Uno es contrarrestar al MERCOSUR, al ALBA, pero básicamente es bloquear a Brasil, y sobre todo el eje Brasil-China, que se ha dado a través de los BRICS. Pero más que nada, la Alianza del Pacífico, pues es la primera piedra de toque de lo que se llama ya el Trans-Pacific Partnership, que es la Asociación Trans-Pacífico, y que en realidad está destinada a una guerra comercial en contra de China, y quizás, y lo digo con mucha responsabilidad, quizás a una guerra mundial. En su opinión, Jalife, ¿qué se necesita para lograr la integración latinoamericana y caribeña? Bueno, lo que hace falta es consolidar muy bien el proyecto del MERCOSUR, del ALBA, también en acoplamiento con los aliados del Caribe, que están en una grave crisis económica, eso no se está diciendo. Ahora Puerto Rico está prácticamente en estado de quiebra, muchas islas del Caribe ya no son paraísos de ninguna índole, y tienen severos problemas financieros, además del problema severo energético, lo cual había entendido perfectamente el difunto presidente Chávez, con toda esta política energética a través del ALBA. Ahora ahí hay que ver las tendencias, porque tampoco uno puede perder de vista qué es lo que sucede. Sin duda alguna, si los BRICS van a la baja, pues yo creo que también estos proyectos independentistas, autónomos, pues van a tener problemas, y si Estados Unidos va al alza, lo cual yo dudo, aunque ellos están diciendo que está regresando gracias al Shell Gas, pues obviamente van a tener problemas, pero si no, el futuro de los BRICS con el MERCOSUR y sus aliados en la región, pues va a ser más que brillante. Es más, es a partir de la derrota de Estados Unidos en Irak y en Afganistán, que los países de Latinoamérica empiezan a tener mayor margen de maniobra, como nunca lo habían tenido en la historia del continente, y ahora se pueden dar el lujo de crear nuevos bloques, de crear esta situación del CELAC, y naturalmente muchos países que están en la Alianza del Pacífico, cuando se den cuenta que es otro fracaso, tipo ALCA o tipo Plan Puebla-Panamá, pues naturalmente al final de cuentas van a recapacitar y van a seguir por el bienestar de sus pueblos, que a mi juicio no necesariamente uno tiene que enfrentarse a Estados Unidos, nadie está diciendo tal cosa, pero tampoco ser instrumentos y esclavos de políticas coloniales que ya están superadas en el siglo XXI, porque ya hay alternativas, ya tienen... Hoy el país que siga queriendo ser esclavo es porque tiene vocación de ser esclavo, no se puede hacer nada. Vamos a entrar a ese dilema que siempre manejó precisamente Hegel entre el maestro y el esclavo, pero si los países que estaban esclavizados y hoy tienen ventanas de oportunidad y tienen mayor margen de maniobra, no necesariamente chocando con Estados Unidos, sino poniendo en la mesa, en la agenda de trabajo, una relación menos desequilibrada, pues yo creo que esta es la gran oportunidad dorada para que los países de Latinoamérica, pues sí vayan conformando poco a poco una dinámica de bloque auténtico y genuino que a mi juicio representa CELAC, que no es tan fácil tampoco, porque obviamente en Latinoamérica no lo va a permitir Estados Unidos. ¿A Estados Unidos cómo le va a gustar que ya no se diga a Canadá y a Gran Bretaña que los latinoamericanos se atrevan a crear un bloque sin ellos? Eso es un evento histórico de gran magnitud. Muchísimas gracias, Alfredo Jalife, por sus comentarios para esta emisión especial. Gracias. Sí, muchas gracias a la colega Irma Shelton, también que ha estado monitoreando las informaciones, las opiniones de analistas internacionales en Cuba y también fuera de nuestro país, especialistas en estos temas. Tú sabes que tengo aquí fragmentos de unas declaraciones que ofreció al diario Juventud Rebelde, a la periodista Maite María Jiménez, el señor Raúl Benítez, que es subdirector general y representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, FAO, en la que dice que América Latina y el Caribe constituyen hoy la región que más ha avanzado en la reducción de los índices de hambruna a nivel global al disminuir el porcentaje de quienes lo sufren a casi la mitad en las últimas dos décadas. Sin embargo, todavía, como señalaba en su intervención el presidente cubano Raúl Castro, a partir de datos de la Cepal, es mucho el camino que debe recorrer la región para conseguir mejores resultados. El funcionario de la ONU dijo, primero, debemos reconocer el crecimiento económico en la región, que ha sido representado a nivel internacional, ha tenido una representación en la región latinoamericana a partir del año 2000, que ha permitido aumentar el empleo y mejorar los ingresos en muchos hogares vulnerables. Sin embargo, agregó, en el mundo encontramos que cuando el crecimiento no va acompañado a transformaciones institucionales y políticas públicas que fomenten mayores niveles de equidad en la distribución de la riqueza, este resulta insuficiente para vencer la pobreza y las desigualdades. Y esta sigue siendo una asignatura pendiente de nuestra región, vencer la desigualdad, la inequidad presente en la región entre el 10% de quienes más tienen y aquellos, la inmensa mayoría, que siguen estando en otra escala de la pirámide. De eso hablaba también el general de ejército Raúl Castro en el discurso que pronunciaba esta mañana cuando alertaba a Froilán sobre que muchas veces los países de la región no aprovechamos las alzas en los precios de los productos que se exportan hacia otras partes del mundo para con esos ingresos entonces construir planificación de desarrollo a largo plazo. Una realidad que todavía existe en América Latina que ha solventado la crisis económica que ha asumido en tantas dificultades a Europa y también a Estados Unidos, ha solventado la crisis precisamente por las potencialidades y la producción de materias primas, de alimentos, de commodities que siguen teniendo una posición privilegiada en el mercado internacional. Vamos ahora de inmediato en vivo hasta...